3 mujeres divinas, un obsequio para todas, porque hoy estamos con un grupo que definitivamente ha dado mucho de que hablar y en diciembre puso a bailar a más de uno. La canción de ellos en diciembre me la bailé muchísimo, en sus paneles están viendo que son raíces que nos traen por supuesto su gran éxito en más de la luz. Hola a todos ustedes, ¿cómo está? Bueno, pues gracias a Dios, muy bien y bueno, con plazo de estar aquí, yo le doy tantos minutos. Gracias. Gracias. Me puse hasta rojita. Uy, ¿cómo hace que no hay que le pasaba? Definitivamente estamos llenos de osadera aquí en nuestro canal, por supuesto, en Hola Calle y Magazine de la Mañana. Bueno, cuéntanos a todos nosotros y por supuesto a nuestros televidentes. Todos ustedes los vimos en diciembre, en el tema de Fuerte. ¿Cómo ha iniciado este 2015 para todos ustedes? Bueno, hola Calle, ¿cómo están? Feliz día. Paremos, tranquilo. Bueno, gracias a Dios, este 2015 nos han recibido muy bien, estuvimos hace como 15 días, llegamos de Ecuador, donde la gente también nos recibió muy bien, excelente a todos, les gustó la canción, la merced, les gustó todo el corincha que nosotros les llevamos y pues, gracias a Dios, la canción nos ha gustado mucho.